Nos encontramos con Diego Monte, que es uno de los organizadores de la inauguración de este local, que se llama Peronismo Militante, esta agrupación, que trabaja en General Rodríguez. ¿Desde hace cuánto vos? Empezamos el tsunami medio, nos sumamos a la Organización Nacional Peronismo Militante, pero nuestro trabajo empezó aproximadamente después de la crisis del 2001, que fue donde organizamos nuestra primera juventud peronista en el barrio Rafa, y luego reabrimos el viejo Club 25 de Mayo, que somos los responsables del barrio Rafa. ¿Y el trabajo de ustedes, cómo se materializa ahora desde lo político con una agrupación que abre su local, en un año electoral, cómo van a trabajar políticamente y cuál es su referente también a nivel local? Sí, básicamente se materializa en que venimos trabajando todos los días en una barriada, que venimos trabajando hace más de 10 años, construyendo bases para generar nuevos líderes de lo social, y como habíamos tomado en su momento, cuando éramos muy chicos, la juventud peronista, llegó un momento después de tener tantos años de una gestión hermosa y prestigiosa en el club, hoy, retomar la bandera que habíamos tomado cuando éramos jóvenes, muy jóvenes en ese tiempo, y dentro de la Organización Peronismo Militante, porque entendemos que es la síntesis de todo eso. Somos peronistas, somos militantes, queremos reivindicar de esa manera, y bueno, y esta unidad básica, con las patas en la fuente, para poder encontrar y formar nuevos cuadros políticos para el combate ideológico y trabajar en todo su frente, el frente cultural, el frente deporte, el frente técnico, en las universidades, darle más musculatura al proyecto nacional que viene encarnando Cristina, que nos devolvió la alegría Néstor, y que, bueno, levantando, como te dije anteriormente, las banderas del peronismo, ¿no? En cuanto al trabajo en Rodríguez, ¿se referencia con el trabajo del intendente, con el señor Juan Pablo Anguineri, o, bueno, tiene alguna otra línea? Acá, el frente para la victoria, actualmente, es Juan Pablo Anguineri, es el intendente, es el responsable del Frente para la Victoria, y es un compañero más, como tantos otros del Frente para la Victoria. Nosotros trabajamos para la organización y para el proyecto nacional fuertemente, que es lo que nos guía, ¿no? Nosotros no entramos en una interna que todavía no está nada dicho, entonces el trabajo que queremos hacer nosotros es trabajar con nuestra gente, que somos pertenecientes a diferentes barrios, venimos de muy abajo, de diferentes connotaciones sociales y diferentes frentes, o algunos trabajos vienen del aspecto cultural, otros de la militancia en la iglesia, otros vienen de la universidad, y, bueno, todos juntos queremos acompañar el proceso que viene llevando General Rodríguez en el Frente para la Victoria y fortalecerlo, ¿no? O sea que todo va a depender, el alineamiento político local va a depender de lo que determine el Frente para la Victoria. Totalmente, totalmente. Acá el Frente para la Victoria, que me lo aviso, no hay otro candidato intendente que yo tenga entendido que no sea el intendente, así que haremos siempre lo que es el Frente para la Victoria nosotros. ¿Cuáles son los referentes de ustedes, de esta agrupación, cómo se forma, digamos, en su cúpula? Bueno, el Gallego Fernández, el Secretario General y la Conducción del Peronismo Militante, y lo importante y lo que más nos atrapó fue que hace unos años, como 13 años atrás, empezó en una base de cancoles y hoy ya está en la mayoría de las provincias argentinas, y con un gran desarrollo territorial que lo demostramos día a día. Esta es como la 85, más o menos, aproximada, básica, que se inaugura, y con proyección a seguir y a seguir fortaleciendo, ¿no? No, este pensamiento que en aquel 17 de octubre, que se materializó en un pueblo que fue a buscar un líder y que se involucró en la política, nosotros venimos a reivindicar todo eso. El trabajo local, más allá de, bueno, lo que estaba ya en lo deportivo, en el plano cultural y también desde lo político apoyando al gobierno nacional, ¿en qué tipo de cuestiones pueden llegar a servirle a la comunidad para que se acerque al local aquí a debatir alguna cuestión, a presentar alguna problemática? ¿Qué tipo de trabajo nos realizan? Básicamente lo que queremos es refrescar y reivindicar la cultura política, ¿no? Queremos que sea un espacio de debate, de debate político, para nosotros lo que entendemos, y esto es una trinchera del peronismo, así que va a ser donde hay esa ideología, y básicamente estamos construyendo frentes, es el Frente Mundial, donde va a trabajar en lo que es la defensa de la cultura nacional y latinoamericana, en el aspecto deportivo tenemos grandes experiencias, así que es trabajar y profundizar en el deporte acá, tenemos vasta experiencia en eso, y bueno, la verdad que queremos que sea un espacio de encuentro para la gente, que tenga un espacio donde encontrarse y donde venir a debatir política, y nosotros somos, venimos de una militancia territorial impresionante, y hoy lo que más queremos apuntar es la formación política, y vamos a venir a estudiar, venir a dar las capacitaciones que ya habíamos hecho, el tanque todo el año pasado, y General Rodríguez fue uno recente donde se cerró la capacitación del Conurbano, o en el Conurbano, así que a seguir, a invitar a toda la gente que se quiera acercar, que la verdad que es un desafío, para nosotros es el sueño del pibe, queremos que entienda esto, lo mismo de diferentes barrios, y la verdad que es importante, y diría casi este histórico, que pueda gente de diferentes barrios encontrarse y tener su básica emoción. ¿Qué diferencias, qué matices tiene esta agrupación? Porque sabemos que hay muchas agrupaciones oficialistas aquí en General Rodríguez. ¿Qué matices tiene para hacerla particular, digamos, distinta, porque por algo se genera una nueva y no participan de otra? La formación política de cuadros. Nosotros desde que arrancamos, empezamos por allá a tres, cuatro compañeros, hoy somos aproximadamente 18 compañeros, y lo que nos dedicamos a trabajar fuerte es en la formación política, porque primero tenemos que saber entender cuestiones que pasan en nuestro país para poder defenderlo con una forma inteligente, defender el proyecto, defender el terrorismo, y básicamente creo que eso fue nuestro quintapiel inicial. Seguimos en base a esa idea, pero lo que lo puede hacer distinto es el futuro, es lo que viene, queda construirlo no solamente nosotros, sino con otros. Creo que la formación de cuadros es lo que más nos caracteriza a la organización, a nivel nacional también. ¿Tienen pensado para estas elecciones proponer gente de ustedes para alguna lista o algo? ¿O la idea es simplemente acompañar por ahora y preparar gente? No, nosotros decimos que venimos a acompañar este proyecto, este proyecto que nosotros somos 100% la de la Cristina, entonces no sabemos que hay nada dicho, pero tampoco somos ingenuos y le esquivamos al bulto, si tenemos que asumir algún tipo de responsabilidad, el tiempo lo dirá, Dios dirá, y nosotros venimos en principio, por eso unidad básica, no tenemos un local donde ya estamos candidateando un proyecto, somos un grupo de amigos, unidos por el amor, el culto de la patria, y venimos a dar respuesta a eso. Bien, ¿cómo concluye hoy el acto, la gente que viene, digamos, de qué es lo que hay hoy en este día de apertura? Bueno, hoy hay una mesa donde voy a hablar yo, que soy responsable de la organización a nivel local, el compañero Bruno Machete, que es responsable político de la provincia en lo que respecta a la organización peronismo militante, y va a hablar el intendente, el compañero Juan Pablo. ¿Qué viene para acompañar la apertura esta? Sí, entendemos que viene a brindar su apoyo a otras lincheras peronistas, ¿no? Bueno, próximas actividades, ¿qué es lo que se puede esperar de la comunidad para los próximos meses, ¿no?, de esta agrupación? Sí, bueno, básicamente yo del día uno, nosotros el lunes teníamos la reunión general, la reunión de la mesa chica, que le hicimos, que es la condición de acá a reunir, pero tenemos la reunión general, donde participan aviones locales de la comunidad, los martes son los días de organización, el miércoles se reúnen los compañeros de prensa, los jueves son más de respecto al frente cultural, y los viernes se está juntando la JT, donde están mirando el video y retomando la historia y la felicidad del peronismo y del chingarismo más actual, ¿no? ¿Van a participar también del PJ local? Estamos participando ya hace tiempo. O sea que vamos a ver algunos de los miembros de aquí también dentro de ese organigrama. Estamos apoyando todo lo que refiere a este movimiento nacional y tratamos de estar en todos lados y apoyar a los compañeros que estén, más allá de cualquier ideología política. Nosotros comprendemos que esto es un fronte nacional donde entran todas las voces y venimos a sumar los ciudadanos. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vos.